Y amigos de Locos Polcar Audio, les presento esta Patriot 2010 con su sistema para Open Show. Vamos a ver con qué cuenta. No están a la vista, pero la caja acústica es de cuarto orden, entonada a 65 Hz, con cuatro subwoofers de la marca Divi Drive, de 1500 watts RMS cada uno de ellos. Aquí a la vista sí podemos ver un par de medios de 8 pulgadas Divi Drive, tweeters tipo bala, un par de drivers también que son Divi Drive, que son estos. Cuatro medios de la marca Genius Audio, también en 8 pulgadas, y otros dos medios de 8 pulgadas, pero son de la marca Treo. Y aquí está el nombre del vehículo, que es Juggernaut, que viene siendo gigante. Este es el gigante del Car Audio, desde el municipio de Catepec, en el Estado de México, presente en las finales de la Asociación Quality, en Ciudad Sagún, en el Estado de Hidalgo. Vamos a ver la zona donde se encuentran los amplificadores. Aquí tenemos un Predator de 10.000 watts RMS. Cuenta con dos líneas de tierra y dos líneas de corriente. Aquí se alcanzan a ver los cables bien protegidos. Y tenemos los amplificadores para medios y agudos, un Massive, un Audio Pipe y un Carbon Audio. Y el DSP es de la marca Genius. Me comenta el propietario que él calcula así burdamente, que tiene invertidos alrededor de 100.000 pesos en este equipo de Car Audio. Aquí está la unidad principal y la batería que alimenta el sistema de sonido. Solamente es una batería extra, más la batería que está en la zona del motor, que es la que alimenta el sistema eléctrico de esta Patriot 2010. Y ahora sí, amigos, los dejamos con un pequeño demo de cómo se desempeña este sistema de Car Audio. Compite, obviamente, en Open Show. Generalmente obtiene primeros y segundos lugares. Y los dejamos con el demo de este vehículo para Open Show. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!